Hola, soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A partir de hoy el programa contará con un nuevo escenario y un formato más fresco con una nueva propuesta informativa de actualidad. En esta oportunidad hablaremos del proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía que este lunes 16 de mayo se traslada a todos los puestos de votación habilitados en el país. Bienvenidos. Cerca de un millón de colombianos inscribieron su cédula durante la primera etapa del proceso que se adelantó en todas las registradurías del país. A partir del lunes 16 de mayo hasta el 22 del mismo mes, el proceso de inscripción de cédulas se trasladará a los puestos de votación. La Dirección Nacional del Censo Electoral, a través de un aplicativo web, controla y supervisa el proceso de inscripción de cédulas que este 16 de mayo entra en su segundo periodo. Más de 10.000 puestos de votación funcionarán en todo el país para adelantar la segunda etapa del proceso de inscripción de cédulas. Desde el pasado 23 de febrero, con miras a las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre del 2011, la entidad dio inicio a un nuevo proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía que contempla dos etapas. La primera que culminó el 13 de mayo en todas las registradurías del país y la segunda que comienza este lunes 16 de mayo en todos los puestos de votación del territorio nacional. Para ampliar este tema nos acompañan como panelistas Holman Ibañez Parra, Director Nacional de Censo Electoral, y Alexander Rodríguez Gamboa, Funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bienvenidos. Y también contamos con la presencia como público invitado de un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, en el día de ayer culminamos una primera etapa del proceso de inscripción de cédulas, pero ¿cuál es el balance que entrega la Registraduría Nacional hoy, doctor Holman Ibañez? Mabel, tenemos un balance bastante satisfactorio, como quiera que cumplimos con algunas expectativas que teníamos desde el inicio del proceso. Un nuevo aplicativo donde los registradores iban alimentando la base de datos y así nosotros pudimos cumplir con los requerimientos de los registradores en cuanto a material de inscripción de cédulas que se iban necesitando en las distintas registradurías del todo el territorio nacional. Bueno, pudimos cumplir que sea algunas dificultades del orden económico con la ciudadanía y tenemos alrededor de 900 mil ciudadanos inscritos para este primer periodo que es, digamos, un número bastante significativo en el entendido que supera casi en un 200% este mismo periodo cuando se cumplió en el año 2007. Doctor Ibañez, mire, en los últimos cuatro años se han efectuado, podríamos decir, igual número de procesos de inscripción. Me estoy refiriendo a los que se hicieron en el 2007, que fueron locales, a los del 2009, al del año pasado y el que se está adelantando en la actualidad. ¿Por qué si la etapa es tan corta entre una elección y otra hay que volver a hacer este proceso de elección, de inscripción? ¿Por qué es tan necesario? Porque nosotros tenemos, digamos, dos distintas elecciones. Una primera que es para autoridades nacionales, que se cumplió en el año 2009, en octubre del año 2009, cuando la ciudadanía se inscribió para elegir Congreso de la República y se inscribió para elegir Presidente de la República. Este periodo de inscripción de células es totalmente distinto porque los intereses de la ciudadanía afectan su barrio, afectan su localidad, afectan su ciudad o su municipio y también el departamento. Así que este proceso es bien distinto al anterior. O sea, los intereses tocan más al ciudadano de forma directa porque es la autoridad que le va a arreglar su calle, el parque, sus problemas de seguridad y son los de la primera mano. Los anteriores son intereses nacionales, así que uno y otro son bastante diferentes. Bueno, pues recuerde que si usted no alcanzó a realizar el proceso de inscripción de cédula en la registraduría más cercana a su lugar de residencia, no se preocupe. Este proceso continúa el lunes 16 de mayo hasta el 22 del mismo mes en los puestos de votación habilitados en el país. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya está lista para afrontar la segunda etapa del periodo de inscripción de cédulas que inicia hasta el 16 de mayo en todos los puestos de votación habilitados en el país. En el departamento de Boyacá el proceso avanza en completa normalidad. Para la segunda etapa de inscripción de cédulas habrá personas de la registraduría inscribiendo en 378 puestos a lo largo y ancho del departamento. Durante la primera etapa de la inscripción de cédulas que se desarrolló en todo el país desde el 23 de febrero al 13 de mayo, en el departamento de Córdoba se inscribieron más de 33 mil personas. Del 16 de mayo al 22 de mayo, el horario va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde en todos los puestos de votación de cada municipio. Y los días sábados y domingo también se van a realizar estas inscripciones de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Este proceso está diseñado para facilitarles a todos los colombianos que viven en el país y a los extranjeros residentes en Colombia la votación con comodidad y cerca al lugar de su presidencia el próximo 30 de octubre. En el caso de Bogotá, ciudad que registra el mayor número de puestos de votación en el país, contará aproximadamente con 1.068 funcionarios electorales de carácter transitorio para esta segunda fase de la inscripción de cédulas de ciudadanía. Como quiera que Bogotá va a tener 476 puestos, los puestos de inscripción de cédula serán los mismos puestos de votación. Para esta segunda etapa, la Registraduría Nacional del Estado Civil recomienda a los ciudadanos inscribir su cédula en el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. Alexander, los ciudadanos a veces no contamos con toda la información que necesitamos para realizar algunos trámites. ¿Cómo saber la ubicación del puesto de votación más cercano a mi residencia? Contamos con la página web de la Registraduría, donde podemos consultar con nuestro número de cédula el lugar de votación, el cual nos regala la dirección del sitio como tal para acercarnos a ejercer el derecho. La página web es www.registraduría.gov.co y la siguiente pregunta la va a formular uno de nuestros funcionarios. Obviamente ustedes conocen cómo funciona la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero nos gustaría que se pusieran en los zapatos de los ciudadanos y nos ayuden a hacer preguntas que quizás ellos realizarían. ¿Quién quiere participar? Buenos días. Mi nombre es Ana Isabel Flores, del Área de Mantenimiento y Construcciones. Quisiera formular una pregunta a ver si hay transhumancia o no. Como funcionaria electoral, me pueden enviar en comisión a la ciudad de Santa Marta, por ejemplo. Yo tengo mi cédula inscrita en Santa Marta. Vivo en Bogotá desde hace más de 10 años. Quisiera saber, si no fuese funcionaria, si no tuviera un acto administrativo que me enviara en comisión, yo votaría en Santa Marta. ¿Es una transhumancia? En el evento también de que no tuviera casa en Santa Marta, cuando fueran a hacer las investigaciones respectivas, miraran que no vivo en Santa Marta. ¿Es una transhumancia o no si yo voto allí? Doctor Holman, este es un caso especial porque ella es funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero, ¿qué pasa con una persona del común que vive en Bogotá, por ejemplo, y tiene su cédula inscrita en cualquier ciudad del país? Bueno, resulta que el órgano competente para conocer de las transhumancias o del tema de transhumancia, de acuerdo al artículo cuarto, inciso tercero de la ley 163 del 94, dice que es el Consejo Nacional Electoral. La residencia se da por lugar de votación, se distingue por tres factores o tres elementos. Uno es la residencia, el siguiente es el domicilio o el asiento habitual de los negocios. Para los funcionarios electorales o los funcionarios del Estado en general, los servidores públicos, que se trasladan en comisión de servicios o en razón del servicio a otro lugar distinto a donde vive, puede sufragar, pero para las elecciones de carácter nacional. Para las elecciones de carácter local no lo puede hacer porque no tiene ningún interés en votar por alcaldes, consejos, asambleas o gobernadores. Recordemos que el artículo 316 de la Constitución establece, perentoriamente, que las personas deben sufragar en su lugar de residencia. Caso contrario, violentarían el artículo 300, algo del Código Penal, que establece que este tipo de conductas es sancionado con penas de cuatro o ocho años de prisión. Pero entonces en ese caso tendrían que volver a inscribir la cédula en el lugar de residencia. Para el caso puntual de esta funcionaria o de esta persona que reside en la Ciudad de Bogotá por más de 10 años, que la casa paterna o tiene algún interés en la Ciudad de Santa Marta, lo ideal es que sufrague en la Ciudad de Bogotá. Ahora, si ya tiene algún tipo de negocio, algún tipo de vinculación, sea por residencia o por asiento habitual de los negocios, puede sufragar ahí. Es el caso de los dueños de las fincas, que residen en la Ciudad Capital, pero tienen sus negocios en algún otro municipio de algún departamento. Ellos lo podrían hacer. Caso contrario, estarían incursos en el delito de transhumancia. Vamos a pasar a un tema que es bastante importante y tiene que ver con la seguridad. ¿Qué seguridad se está implementando o está implementando la Registraduría Nacional para este proceso específico de inscripción de cédulas? Primero que todo, cambiamos el modelo del formulario como tal. Tenemos un formulario bastante novedoso con un tipo de seguridad, que es el código de barras de este formulario, el cual lleva un número único para cada departamento, municipio y puesto como tal. Adicional, tenemos un sistema, lo vamos a implementar, que es el cotejo de la huella dactilar, la cual va a ser cotejada con el sistema AFIS de la Registraduría. Entonces, esto nos va a dar la certeza de que el ciudadano que se inscribió sea la persona la cual hace el proceso de inscripción. Adicionalmente, llevamos un formulario con dos tramas, que son de color verde para los ciudadanos nacionales y para los extranjeros de color violeta. Hemos llegado a nuestros primeros mensajes. Al regreso seguiremos resolviendo las dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas que este lunes 16 de mayo inician los puestos de votación habilitados en todo el país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nuestro tema de hoy hace referencia al proceso de inscripción de cédulas que este lunes 16 de mayo se traslada a los puestos de votación habilitados en todo el país. Sigue con nosotros Holman Ibáñez Parra, director nacional de censo electoral y Alexander Rodríguez Gamboa, funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y también nos acompaña nuestro público invitado, funcionarios de las distintas áreas de la entidad. ¿Por qué esta segunda etapa del proceso de inscripción de cédulas se desarrolla solo durante siete días y no veinte, como se había propuesto inicialmente, Alexander? Va básicamente al tema presupuestal. Se hicieron la solicitud de los recursos al Ministerio de Hacienda, pero pues desafortunadamente el dinero no nos alcanza. Entonces tuvimos que hacerlo en un periodo muy corto, que es una semana, que es del 16 de mayo al 22 de mayo. Bueno, durante la primera etapa de inscripción de cédulas, la gente era atendida por los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué pasa entonces con esta segunda etapa que está en las mesas de votación? ¿Quiénes son los encargados de atender a la ciudadanía? Igual son funcionarios electorales de carácter transitorio. Ellos están preparados y capacitados para atender este proceso de inscripción de cédulas ya en los puestos de inscripción donde va también a funcionar los puestos de votación el próximo 30 de octubre de este año. Pues desde la Dirección Nacional de Senso Electoral se trabaja ardua y minuciosamente para que este proceso de inscripción de cédulas se desarrolle con todas las garantías. Los formularios fueron renovados para cumplir el objetivo. Asimismo, existe la manera de hacerle seguimiento a cada municipio para controlar el número de inscritos y así saber de primera mano cuántas personas han realizado este trámite en todo el país. El proceso de inscripción de cédulas que se desarrolla a nivel nacional desde su inicio está siendo controlado y supervisado por la Dirección de Senso Electoral a través de un aplicativo web que permite establecer el comportamiento de cada municipio o cada departamento. La idea de este aplicativo es que el director de Senso Electoral está pendiente de qué está sucediendo en cada delegación departamental a su vez los delegados departamentales están pendientes de qué está sucediendo en cada una de sus inscripciones electorales y con este aplicativo lo que podemos es detectar cuando una inscripción se dispara en alguno de los puestos de votación cuando ya se está agotando la papelería y cuando se está presentando algo anómalo dentro del puesto de votación o dentro del municipio. Este nuevo aplicativo permite llevar un paso adelante ya que a través de él la Dirección de Senso Electoral puede conocer qué porcentaje de la papelería ha sido utilizado en cada municipio y cuándo es necesario entregarles nueva provisión del material que requieren. La Dirección de Senso Electoral con el aplicativo de consulta detecta o identifica cuáles son los puestos de votación donde se está agotando la papelería para la semana siguiente poder tener el material suficiente para atender al público, a toda la población colombiana que desee inscribir su cédula de ciudadanía. El aplicativo web también ha sido diseñado para detectar aquellos municipios donde se esté presentando un aumento inusitado de inscripciones de cédulas. Gracias a su efectividad, en días pasados la Registraduría Nacional dio aviso al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación que en 21 departamentos durante la primera semana de abril se registró este fenómeno. Nosotros hacemos una estadística diaria que a su vez es publicada en la página web de la Registraduría donde se puede identificar día a día qué está sucediendo con cada uno de los municipios. A su vez, esto se desdrega inclusive hasta los puestos de votación. Uno puede observar cuántos inscritos se inscriben a diario en cada uno de los puestos de votación de Colombia. Alexander, usted nos comentaba ahora que se va a hacer esta segunda etapa solo durante siete días por cuestiones de presupuesto. Pero, ¿quién asume este proceso, los costos de este proceso y cuánto dinero se destinó para ello? Se hizo un presupuesto de 18 mil millones el cual el Gobierno Nacional nos dio este rubro. Nosotros pudimos contratar y poder cumplirle a la ciudadanía y a la gente para que por favor se acerque al tema de la inscripción de cédulas. Doctor Ibáñez, mientras esta primera etapa del calendario electoral se adelanta, ¿de qué manera las registradorías del país y todos los funcionarios se van preparando para afrontar este proceso electoral que se va a realizar en octubre? Bueno, la primera etapa para nosotros es la consolidación de la división política que está a cargo también de la Dirección Nacional de Censo. A partir de ahí se hacen los presupuestos para saber cuántas mesas de votación, qué se necesita, cuál es el aspecto primero para atender la inscripción de cédulas. Posteriormente, como el censo es dinámico, se tienen que hacer las incorporaciones altas y bajas dentro del censo electoral de acuerdo a la información que nos suministra la Dirección Nacional de Identificación. Así, el censo queda consolidado y se corta con cuatro meses de anterioridad a las elecciones de octubre. A partir de ahí, nuevamente, se vuelve a consolidar la división política, se hace una revisión del censo para poder programar cada una y todas las actividades que demanda el proceso electoral de octubre. Son, en este momento, digamos, alrededor de 1.102 actividades que se desarrollan, como quiera que ese mismo es el número de municipios que hay en el país. Y así mismo preparamos, si usted multiplica 1.102 por 5 regularmente, porque usted está eligiendo jales, está eligiendo consejos municipales, alcaldías municipales, asambleas departamentales y gobernaciones. Entonces, cada una de esas actividades se multiplica por cinco elecciones distintas que se desarrollan ese mismo día. Bueno, pues es muchísimo el trabajo que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil durante estos meses, mientras se llega a octubre y podemos hacer las elecciones que están destinadas para este año. Pero si ustedes viven en Antioquia, presten mucha atención al siguiente informe. Vamos a entregarles información que necesitan saber para realizar la inscripción de cédulas en los puestos de votación que funcionan en cada uno de los municipios que integran este departamento. Más de 120.000 ciudadanos han inscrito su cédula de ciudadanía en Antioquia, departamento que también está preparado para desarrollar la segunda etapa de este proceso, que se adelantará en los puestos de votación habilitados en todo el país entre el 16 y 22 de mayo. El proceso de discusión en el departamento de Antioquia se está desarrollando de manera normal en todos y cada uno de los municipios del departamento, en los 125 municipios del departamento. 894 puestos de votación funcionarán en el departamento, de los cuales 115 estarán en la ciudad de Medellín, 16 en Envigado, 28 en Bello y 22 en Itagüí. El horario de atención en cada uno de estos lugares será de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los puestos de votación van a tener el acompañamiento obviamente de la Policía Nacional, van a estar nuestros funcionarios en cada uno de estos puestos de votación. Recomendamos a los ciudadanos que se dirijan a cada uno de los puestos de votación cercanos a su residencia. Para el buen desarrollo del proceso de inscripción de cédulas en Antioquia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha contratado 1.236 supernumerarios quienes apoyarán el trabajo que han venido adelantando los 288 funcionarios de la entidad en este departamento. Y antes de irnos a comerciales vamos a escuchar la pregunta de otro de los funcionarios de nuestro público. Mi nombre es Diana Estrada, trabajo en la oficina de planeación. Quisiera saber qué seguridad tengo como ciudadana de ejercer mi derecho al voto si me inscribo una semana antes en un puesto de votación para las consultas de los partidos políticos. Nosotros debemos tener claro que para cualquier evento electoral el censo electoral se corta cuatro meses antes de la elección. Este proceso de inscripción de cédulas de acuerdo no solamente a la ley sino a la resolución que estableció o que reglamentó el proceso de inscripción de cédulas es para autoridades locales. Luego, las consultas internas de los partidos el censo que se aplicará es el mismo censo que se aplicó para las elecciones inmediatamente anteriores que fueron las presidenciales del año 2010 más las incorporaciones que se hacen de cédulas de primera vez y altas de personas que pertenecían a la fuerza pública hasta cuatro meses antes de esta elección. Pues con esta aclaración damos paso a nuestros mensajes institucionales y en segundo volvemos a Registra TV el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Continuamos en Registra TV el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estamos hablando del proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía que este 16 de mayo entra en su segunda etapa. Nos siguen acompañando Holman Iván Esparra director nacional de censo electoral y Alexander Rodríguez Gamboa funcionario de la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. También nos acompaña nuestro público invitado que son funcionarios de diferentes áreas de la entidad. Nosotros en el segundo segmento habíamos mostrado una nota, un informe de cómo ustedes pueden hacer seguimiento a quienes se inscriban en la cédula pero cómo controlan que un ciudadano inscriba su cédula dos o más veces. Bueno, primero contamos una vez cerrado el periodo de inscripción de cédulas procedemos a la digitalización y digitación de los formularios. Sabemos que si un ciudadano se inscribe más de una vez para nosotros nosotros en la dirección de censo cuando depuramos el censo electoral la última inscripción anula las anteriores. Esto quiere decir que si el ciudadano se inscribe dos o más veces nosotros en la dirección de censo vamos a tomar la última inscripción como la valia. Muy bien, pues a propósito de esto en el siguiente clip les vamos a resolver algunas dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas. Si yo inscribo a mi cédula ¿me entregan algún certificado comprobante de la inscripción de mi cédula? Sí, a todos los ciudadanos que inscriben sus cédulas se les entrega el formulario E4. En este formulario aparece el número de cédula, la fecha de inscripción y el lugar donde queda habilitado para votar. ¿Puedo solicitar a otra persona que inscriba mi cédula presentando mi documento? La inscripción de cédula se hace personalmente dado que la persona que se inscribe debe colocar su huella en el formulario de inscripción. ¿Qué pasa si una persona inscribe la cédula varias veces? Si una persona inscribe su cédula varias veces queda registrado para votar en el último lugar de inscripción. Las demás quedan anuladas. Soy colombiano, ¿puedo inscribirme con un documento diferente a la cédula de ciudadanía? El único documento válido para inscribirse es la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. No puede hacerse con ningún otro documento. Doctor Holman, ¿qué ha sucedido con la alarma dada por la registraduría por ese aumento inusitado de inscripción de cédulas que se dio en 21 departamentos del país? ¿Esta cifra ha variado o se han presentado nuevos casos? Pues, en realidad, nosotros tenemos algunos nuevos casos que también han sido informados al Consejo Nacional Electoral. La dirección de censo en particular ha hecho algunas visitas a manera de auditoría algunos municipios del país. Hemos estado en Puerto Gaitán, hemos estado en Cabullaro, hemos estado en Barrancas, Guajira, hemos estado en la Jagua de Ibirico, Cesar. O sea, donde nosotros hemos detectado aumentos inusitados, la dirección de censo con su personal se ha trasladado hasta allá. Tenemos entendido que ya el Consejo Nacional Electoral está adoptando algunas medidas con respecto a lo que nosotros denunciamos y estamos a la espera de que el Ministerio Público y algunos entes de control puedan tomar este caso y tomar las medidas correspondientes en lo que tiene que ver con la competencia que le corresponde a cada uno de ellos. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los ciudadanos en esta nueva etapa de inscripción de cédulas que inicia el lunes? La primera de ellas es que sufraguen o mejor que se inscriban en lugar de su residencia, que no permitan que la voluntad popular de alguna localidad, de algún municipio, un departamento sea alterada mediante la compra de la inscripción y finalmente termine siendo la compra de votos. Lo ideal es que seamos honestos con el país, seamos honestos con la democracia y podamos ejercer el derecho a voto donde en realidad vamos a vivir, donde tenemos nuestros intereses de carácter local y no declinemos ante un ofrecimiento económico o un ofrecimiento de un trabajo o de un puesto. Lo ideal es que respetemos a la ciudadanía y votemos donde se debe sufragar. En Registra TV conozca el tema de la semana información de interés que genera la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora los bogotanos podrán saber con exactitud a través de internet la ubicación de los 489 puestos de inscripción de cédulas que a partir de este lunes 16 de mayo se abrirán a la ciudadanía gracias a un nuevo aplicativo web en el portal de mapas de Bogotá. Las registradoras distritales en asocio con la Alcaldía Mayor de Bogotá específicamente con la unidad administrativa de catástrofe distrital se firmó un convenio de cooperación en la cual se establecen tres servicios institucionales de capacidad de información tecnológica. Con esta herramienta también a partir del mes de julio los ciudadanos podrán localizar los puestos de votación para las selecciones de autoridades locales del 30 de octubre. La herramienta que se va a poner a disposición de los ciudadanos consiste en entrar a la página web de la registraduría y allí pueden digitar su dirección y las personas se les ubicará el puesto más cercano en cada una de las 20 localidades. En realidad es muy placentero poner a disposición de la ciudadanía este nuevo servicio que lo que logra en realidad es acercar la tecnología en realidad a las verdaderas necesidades de la población. Aunque en el momento este servicio sólo aplica para los puestos de inscripción en Bogotá la registraduría nacional del Estado civil adelanta gestiones para que esta información pueda ofrecerse en otras ciudades del país con miras a las elecciones de octubre. muy bien así concluimos una emisión más de Registra TV muchas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado a nuestro público también ha sido un honor tenerlos aquí en Registra TV y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil hasta pronto